el siguiente principio de la gestión del riesgo pues nos habla que la gestión del riesgo es dinámica al momento de que estamos gestionando el riesgo nos anticipamos a los riesgos que se puedan presentar tomando en cuenta el contexto detectamos esos riesgos reconocemos y también respondemos a esos riesgos que se pueden este presentar ahora estos riesgos también puede responder a ciertos cambios pueden aparecer nuevos riesgos pueden cambiar los riesgos que determinamos en una etapa en una etapa determinada o anterior o pueden desaparecer y esto lo se puede hacer porque el contexto cambia recuerda que el contexto organizacional va a influir en las actividades de la gestión de riesgos por eso es que esta gestión del riesgo tiene que ser de una forma anticipada que nos ayuda a detectar reconocer y responder a esos cambios y eventos de una manera apropiada y oportuna considerando el contexto de tu organización